Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Contrastrike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Globikios! ¡Gardos! ¡Bienvenidos a la Bloons TD6! Después de tantísimo tiempo vamos a empezar a utilizar cositis que por aquí teníamos y que no sabíamos Hola Nay, ¿qué tal? Mira lo que tenemos Lo plantamos A ver chicos, acabamos de grabar a mi canal y... Nos hemos entrado en muchas cosas nuevas y he dicho De que hay perres Hay perretis ¿Y esto qué? Nos subo uno, podemos poner aquí un helicópterito Vamos a hacer un poco de trampas Sí, es para empezar fuerte, ¿no? Y un barco, claro, mira, es lo que te digo Ahora se planta aquí la piscinita Barquito Y ahora creo que podemos meter el barco ¡Wow! ¡Uno! Espérate, espérate Sonrisas Ya te vas a bajar, ¿no? Son, son varios En cuatro ahí ¿Dos? Ya está, me he quedado sin... Nada, voy sobrado Chiquito, vamos a probar el día de hoy ¿Por qué me he seguido en el helicóptero, tío? Persecución ¿Seguir mouse? Persecución, claro A ver Ney ha descubierto una cosa En su vídeo Que yo os lo prometo que he puto flipado Llenamos todo esto Entonces, vamos a ponerlo Yo puse la aldea esa tocha Puse una palmera tocha también Claro Pero lo primero que hay que hacer es meter Esto aquí, ¿no? La pongo aquí y rodeo, ¿no? Vale Ahí está Mejoramos, ¿eh? Y ahora este Tú hacía la de arriba Sí Hacía la de arriba Pues venga Que tenemos Super recolectores infrahumanos A recoger, niño Bueno, yo creo que nos podemos olvidar De tener que colocar tropas hasta el inframundo, ¿no? Me encanta Pues a colocar Palmera, mejorada en medio Mire, pues este ¿Otro puntito más abajo? Vale, comprensible Ponemos esto Esto también Está muy lenta Vale ¿Qué ha descubierto, Ney? Que esto, cuando lo mejoras al tope Se fuma todas las que tiene Y es como coge un bucle ya Y te está dando continuamente Una aldea que recolecte la aldea más las palmeras Una aldea que recolecte la aldea más las palmeras ¿Cómo? No, esta sola la puedes poner una vez Sí Pero viendo lo mal puesta que están Vale, vamos a hacer una cosa Total Ahí pilla, ¿no? Vale Ponemos esta Una Dos Tres Pero no se puede ampliar el radio Radio mayor Bueno, acaba de mejorar la radio ¿No? Ahí está, ahí está ¡Guau! Y esto va a dar un dinero de escándalo Escúchame, ya está O sea, puedo estar poniendo de estas infinitas Otra aldea ¿Otra aldea? ¿Y qué consigo con poner otra? Es que poner dos, poner dos ahí, ¿no? Sí, por qué Puedo meterla aquí Bueno, no pasa nada Vale, ¿y ahora tu plan cuál es? Monopolis es esta Que le doy y absorbe todo Pero esto hay que mejorar la muerte, ¿no? Sí Vale, vamos a meter una de estas Todas las cajas Mejoramos absolutamente todas ¿Cómo? ¿20.000? ¿40.000? No, una de 20.000 Una de 100.000 Y el resto de 20.000 Vale, radio mayor Le puedo dar a esto Y así pillan Esto es el doble de pasta 34.000 Hay que llegar a 100.000, ¿eh? A 100.000 Y empezamos a meter ya petardos Eh, meto Mejoro todos de 19.000 Esto tiene que dar una pasta de cojo Mira, este tío va sobrado Vale, nos hemos pasado O sea, juego libre Vamos sobradísimos, tío Hemos ganado pasta, ¿eh? 67, 70 Bueno, me espero a la de 100.000 Mira qué traca Mira qué traca Mira cómo suelta petardos 14, 18 ¿Qué está pasando? Ya está Y ahora, a los 25 Cuidado Quedamos a tu otro Cuidado Ahora tú, lo que habías hecho Era poner esto Ta, 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 ta Otra Eso sí que te va a dar dinero Mira, mira, mira cómo sube Mira cómo sube Bueno, también te digo Cuidado a los 148.000 que tengo La dinero Mira El primero bus Segundo bus 60.000 Pero Que me estoy sacando una pasta, ¿eh? Tercera 24.000 ¿Cuánto me cuesta hacer 24.000? ¡Adiós! Economía ¿Qué me da esto? Para cuando eres demasiado grande para quebrar ¿Le doy? No le doy, no Gratis 49 He comprado algo Pero por qué me da Gratis No tengo ninguno más gratis Bueno, a ver Vamos a poner al señor De la noche Campeón oscuro Hombre, que si te lo dieron Y qué dolor de pecho al verlo Súpera el alcance O láser ¿Tú estás viendo lo que cabe en una puta piscina? Qué piscina acá Vale, pues chavales Nada, nos hemos pasado el juego Del tirón 25.000 Porque cada vez que lo de la botón Ganó 20.000 Ola Es unos 40.000 Está hecho Pero es que no pasan No pasan Ahora el templo en medio Aquí abajo Y que se supe todo Aquí Wow Vale Y uno de Uno de estos Yo sé que metían uno de estos ¡Hostia! ¡Qué petardaco! Seguramente no lo tenga ni mejor Pero bueno Vamos a poner hasta aquí Ojo Vale, es una mierda de momento El primer mortero es una mierda Vamos a poner el segundo Ojo el tercero Por descarte Por descarte viene papá ¿Cuánto? Wow Soy rico Soy rico Guineaset Guineaset Porque vamos a hacer Una de estas con este ¡Hostias, morado! Otra de estas con este Y me faltan de abajo 315.000 Hacemos el templo, ¿no? Se nos lía Absorbe todo esto Muchísimas Hemos perdido Vale, pero vamos a ahorrar Vamos a ahorrar pasta Porque se me va a fumar todo La ronda 100 Nos reímos de ellos Mira Botón Botón Hostia Botón y botón Instamono Ya está Que le ha costado Pero si he reventado un morado Que es un 7 525.000 Lo voy a hacer Sí, por eso te digo Que vamos a ahorrar un poco Es que yo recuerdo Que aquí había que ponerle Ese pezado Hay que poner este de 100.000 Poner otra vez estos dos Y este mejorarlo a 500.000 Fumándose otra vez los dos Supuestamente, ¿no? Pero le doy al botón Es que 580.000 Nos va a costar la hostia Lo agarrar, ¿eh? Que me fumo esto ¿Estás viendo lo que viene? Y lo poco que dura Mira lo que viene Son verdes Atentos Sí, tío O sea, hay que hacer Hay uno que los empujan Esto Junta Y a cobrar A tomar por culo Espera, espera, espera Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a darle Inicio automático cancelado Para hacerlo Entre ronda, ¿no? Por Dios Es que me voy a ir al post Y me voy a echar a llorar Ronda 111 Cuidado, güey Mira Vale Relajación Espera Cobramos Junta No puedo cobrar la pasta ¿Esto lo vendo? Porque se lo va a fumar 978 A tomar por culo bicicleta Vale No, no va a salir Tú sabes que no va a salir Pero bueno Aquí está papá Papá número 1 Y aquí está papá Un cañón está bien Número 2 Llega de sobra Y debería meterle algún cañón Voy a darle al play, ¿vale? Porque tenéis Yo recuerdo que había que meter un cañón Vale Tenemos pasta todavía ¿Cuál era el que me tía? Es que no me acuerdo, tío Es que sé que me tía algún otro No, tú leí Si lo hacemos Si lo hacemos así o coño También te lo digo A ver Uno mejor a tope Tío, no tengo ninguno de estos mejor a tope Los tengo todos Claro Aunque les puse uno de los grandes Vale, les ponemos una barata de estas Y levantamos el papel de arriba, por ejemplo ¡Oh! ¡Qué trócalo! ¡Ney, le doy! ¡Ah! Por favor, que se convierta en negro No, se los ha fumado ya Es literalmente imposible No lo sé hacer, chavales No lo sé hacer ¿Vender? ¿Vender? ¿Va a tomar el tiempo? ¿Vender? Pues no lo sé 400 latitos No sé nada ¿Vale, vale, vale? ¿Vale? Me encanta la idea ¡Guau! Pues nada Palad Palad Instantáneo Instantáneo No petalos rápidos ¡Guau! This is a fucking amazing Chavales Reto para vosotros Todo el mundo que esté viendo este vídeo Si dejáis todos me gusta y os suscribís Mañana tendréis el nuevo vídeo del Templo Negro Jurao, lo intentamos Sí Nos vemos, chavales Adiós ¡Suscríbete al canal!